Hola queridos televidentes, bienvenidos. Este es Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia. Hoy originamos desde la oficina de La Paz, desde Acopi Yumbo, en el Valle del Cauca, en nuestra amada Colombia, en la Corporación Universitaria del Calzado, Calzado Rómulo. Está con nosotros el empresario del año, don Rómulo Marín. En el año 2022, un año de éxitos y además de certificación completa de todas las actividades. En medio de todo lo que ha vivido el país, siempre hay sueños y hay esperanza. Y uno de ellos es don Rómulo Marín, para la economía nacional y regional. Don Rómulo, bienvenido a Panorama Vallecaucano, me placer saludarlo. ¿Cómo está usted en este diciembre, en esta navidad? Bien, muchas gracias. La verdad que te agradezco muchísimo a Drúbal. Es algo bien importante, es un año que verdaderamente hemos luchado y hemos informado, creo que por el canal C, hemos informado a la gente de muchas cosas que verdaderamente han pasado en nuestra empresa Fábrica de Calzado Rómulo. Quiero mandarle un saludo muy especial también, igualmente, a Rafael Ávila, que ha sido una persona que ha estado atento a todo lo que verdaderamente hace nuestra empresa Fábrica de Calzado Rómulo. Buenas felicitaciones para él y todo su equipo que verdaderamente trabaja con Rafael Ávila Rodríguez. Don Rómulo, el año 2022 inició con mucha expectativa. Recuerdo en enero y en febrero que iniciamos una presencia aquí periodística y usted guardaba una gran experiencia de que este año iba a ser importantísimo. Cada vez uno quiere que sea mejor que el anterior. Pues para entrar en contexto y resumir, este año fue el de oficializar la Corporación Universitaria del Calzado. Fue el año de emplear personas con discapacidad, en el caso de la parte auditiva, de apoyar a los sectores menos favorecidos laboralmente. Además de esto, recibir ese galardón de la Universidad Gran Colombia, revista Gaceta Oriental, como empresario del año 2022. Y no siendo más para destacar, pues uno dice, bueno, cerramos muy bien, pero llegamos a cerrar con broche de oro. Y orgullosamente el periodismo de Vallecaucano lo felicita. Este periodista Drúbal Cifuentes, Don Enuer, Panorama Vallecaucano y todos los medios. Sabemos de la gran responsabilidad que viene en el siguiente periodo para la Cámara de Comercio. 23, 26, usted también acaba de ser elegido en la lista número 2, va a ser miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y también en Revisión Fiscal. Un año maravilloso. ¿Qué significa todo esto para usted? Bueno, yo me siento muy, muy halagado, me siento muy contento porque he sido un capitán, me considero como un líder de haber podido darle, como quien dice, a la fábrica de Calzado Rómulo, un direcionamiento, un direcionamiento del cual me siento muy contento como capitán de este barco, a pesar de haber tenido tantas tormentas, tantas cosas que han pasado en el mar y hemos podido lograr nosotros en medio de toda esta pandemia, en todo este 2020 y en medio de todas estas situaciones tan complejas de nuestro país, tenemos hoy en día todas esas satisfacciones que tú comentas porque eso es algo que cualquier otro que no sienta verdaderamente al ser humano, que sienta la zapatería, que sienta la empresa con corazón, ya hubiera cerrado esta compañía hace mucho rato, me hubiera tirado de este barco y no hubiera hecho todo lo que he hecho, dejando a mis hijos, liderando de pronto esto con la forma positiva de seguir luchando por nuestro país. Porque yo te digo algo, no creas que de Estados Unidos no me han querido como jalonear, porque te digo sinceramente que Estados Unidos en este momentico quiere apoyar muchísimo a todo lo que tiene que ver con empresarios, con gente que quiera montar empresa, te dan inclusive un pasaporte de negocios para que vayas y apoyes y ayudes verdaderamente lo que estamos haciendo aquí al ser humano como tal, para que genere empleo, para que haga cosas positivas, eso de antemano es lo que quisiéramos que nuestros mandatarios hicieran en nuestro país. Claro. Don Rómulo, ese logro de la Cámara de Comercio no fue de gratis, se ha hecho un trabajo importante durante muchos años, usted como afiliado a el segundo co-gobierno más importante de la ciudad, e incluso en años anteriores una delegación de México que estuvo aquí, recuerdo, en la planta anterior, se fueron muy contentos y llevaron modelos de la empresa. Luego, al año siguiente, hubo un reconocimiento de la Cámara de Comercio y paso a paso se ha ido logrando algo muy importante para esa buena responsabilidad y trabajar por las empresas, por el comercio caleño y que seamos modelos a nivel nacional. Esto va a ser un buen reto, además de todo, don Rómulo. Sí, la verdad que yo quisiera hacer un reconocimiento y mandarle un saludo a Charrupín, que me dio a mí una placa que llama Chao Racismo. Chao Racismo, claro. La verdad que para mí aquí mi gente casi que es un 60 o un 50% es de personas afro y es de personas indígenas y es de personas de los barrios bastante marginados y gracias a todas esas cosas que hemos venido haciendo es que estamos sacando esta compañía adelante. Y te quiero dar una gran noticia que me parece genial. La fábrica de Calzado Rómulo queda aquí en Acopi y te cuento. Esta fábrica está haciendo un jardín. Aquí al frente de su fábrica está haciendo un jardín bien bonito que yo creo que en un año o dos años vamos a tener florecida la fábrica de Calzado Rómulo porque creemos, creemos en nuestro país, creemos que verdaderamente nuestro país va a cambiar y va a haber como un poquito de conciencia, como decía esta mañana mi amigo Aldemar Domínguez, aquí los mandatarios quieren llenar sus bolsillos primero antes de ver el pueblo y ojalá cambien esa mentalidad y vean cómo es que se hace para que se pueda apoyar y ayudar verdaderamente a toda esta cantidad de jóvenes que necesitan esa oportunidad. Los Cenas, para mí, las entidades como los CDP es que ojalá logremos ver cómo les damos estudio, pero les tenemos que dar para comer, no solamente darles cómo aprender, sino que les tenemos que dar la comida, lo que se habla, ver que uno se sienta orgulloso de haber nacido en este país, no que tenga que terminar su vida en una cárcel por falta de entendimiento, por falta de estudio. Allá tengo amigos, tengo gente que está o en el Cotolengo o están en las cárceles de aquí, de Ecuador, de Jamundí, mucha gente que ha querido salir adelante buscando medios de buscar de que podamos tener cómo comer, de ayudar a sus hermanos, sus familias y no se ha podido lograr. Eso es lo que quisiéramos que pudiéramos pensar en toda esta gente que verdaderamente lo necesita y ojalá que sigamos luchando para hacer de que no tengamos que decir a todo momento Don Rómulo, ¿será que usted me puede ayudar con unos zapaticos? Don Rómulo, ¿será que usted me puede ayudar en la fundación? Don Rómulo, yo estoy luchando, pidiendo plata prestada para poder seguir luchando y haciendo que este barco continúe para adelante porque tenemos mucha fe de que lo vamos a sacar adelante. Yo pienso que en dos o tres años ya esta empresa de fábrica de calzado Rómulo va a tener la gente como verdaderamente debe ser, que pueda comer, que pueda vivir, que pueda como quien dice conocer el mar, como decía un amigo mío por ahí, ojalá podamos conocer el mar, mucha gente que ni siquiera sabe que es Bogotá. Eso quisiéramos hacer nosotros aquí en nuestro país. Muy bien, Don Rómulo, qué bien. Son tantas cosas para destacar y la verdad que este año ha sido muy positivo. ¿Con cuántos empleados cierra el 2022? Yo creo que cerramos con la fábrica casi que 800 y tenemos otra entidad que se llama GUSI y tenemos otra entidad que se llama Flecto y creo que entre esas dos empresas ya manejamos casi que los mil. Eso es un buen propósito para apuntarle a los 10 mil pares de zapatos diarios, ¿no? Casualmente es la tarea. Esperamos que las entidades de gobierno, las entidades del exterior puedan apoyar a esta empresa donde podamos tener la gente con grandes oportunidades. Tenemos una planta donde podemos trabajar 24 horas. Necesitamos que las universidades nos apoyen, nos ayuden. Vean cómo pueden hacer de que esta fábrica de calzado o este barco que lo queremos convertir en un crucero para que la gente pueda vivir bien. Aún todavía seguimos remando y le pido a mis trabajadores que sigamos luchando al máximo para que hacer de que este barco algún día sea lo que esperamos. Muy bien. Él es Don Rómulo Marín, es el rector de la universidad, la Corporación Universitaria Calzado Rómulo, es el presidente de esta importante compañía, es el empresario del año, es miembro de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio de Cali para el siguiente cuatrenio, el periodo 2023-2026. Este modelo de trabajo es muy importante. Son muchos años de aquella clínica del calzado doctor Rómulo Marín que naciera hace por allá 1971. Estamos hablando de más de 50 años, son cinco décadas. Aquí está. Vigente, atento y aportando a la economía de la región como un baluarte valiosísimo para el país y de esto se trata, de poder apoyar a nuestra amada Colombia porque queremos nuestro país, queremos reactivación económica, libertad, democracia y economía de mercado. Eso necesita Colombia y eso significa, y eso es Don Rómulo Marín, que es importante Don Rómulo. Sí, yo pienso que ojalá estos países del exterior puedan creer en nuestros gobiernos actuales. Ojalá estos países se den cuenta que apoyando a Colombia, viendo cómo apoyamos, porque aquí nos ha pasado más de 30, 40 años que aquel que se sube a la presidencia lo primero que se busca es tumbarlo. Dios quiera que apoyemos, sea de izquierda, sea de derecha. Aquí cuando lo van a atracar a uno no le preguntan ¿Usted es de izquierda o usted es de derecha? No, aquí lo atrancan sean de izquierda o sea de derecha. Aquí el transporte es bueno, sea de izquierda o sea de derecha. Aquí se trata más de ver cómo nosotros, los seres humanos, los colombianos, los que estamos aquí en este país, podemos vivir en paz. ¿Qué es lo que más se está buscando? La paz. Porque si no hay paz, no vamos a tener dinero para poder apoyar y ayudar a muchas instituciones educativas, que es lo que estamos esperando. Y decía yo, en otro programa, de que ojalá toda esa plata de la guerra, todo ese dinero de la guerra, lo utilizáramos más para beneficios de todas aquellas personas que están en esas fincas, que están en esas veredas, para que puedan vivir, para que puedan producir, para que puedan esos muchachos y esos jóvenes, en vez de meterse a la delincuencia, a la guerrilla, a paramilitarismo, logren más bien ser gente que algún día puedan decir, voy a pagar impuestos, pero los voy a pagar porque a mí el gobierno me apoyó, me ayudó a salir adelante. O sea que queremos de que la delincuencia se acabe, pero tenemos que empezar, como decía una vez yo con Angelino Garzón, hace muchos años cuando fue gobernador, que hicieron aquí en la, en donde estaba la licorera del Valle, se hicieron unas cosas de estudio y queríamos de que los hijos de los ricos y los hijos de los pobres se encontraran para que se hablara el uno con el otro y se dieran cuenta cómo vivían dos niños, unos ricos y un pobre, se dieran cuenta cómo vive el uno y cómo vive el otro, para poder de que ellos por lo menos no fueran creándose ese odio, ese rencor, que es lo que más hace daño a nuestra juventud, a nuestra gente, crear odio por un lado y por el otro y así vamos a seguir. Y si seguimos odiando, nunca vamos a encontrar la paz. Mira lo que está pasando con estos jóvenes que acaban de asesinar, jóvenes que verdaderamente, posiblemente la mamá o el papá, tenían muchas aspiraciones de su hijo, tan así que lo mandan al ejército para que cumpla con el deber de colombiano como pasa en Estados Unidos, porque una persona que no sea patriota, que no haya pagado servicio militar, no puede ser presidente algún día. Eso pasa en Estados Unidos y allá la gente cuando se presta el servicio, se presta un servicio militar con orgullo, con satisfacción. Más de uno en la marina se vive y decía yo que el ejército es muy importante, pero para que ayude a esas comunas, a esas entidades de veredas donde ellos pueden hacer el esfuerzo. Son muchachos jóvenes que están ayudando a que se hagan carreteras, pero aquí mira uno que qué tristeza. Cogen unas máquinas que son máquinas, máquinas, que las explotan, que porque estaban sacando oro, estaban haciendo cosas en los ríos, le meten una bomba a una máquina que la pueden donar a un pueblo, donde en ese pueblo eso le sirve parar, le sirve para hacer carreteras, pero las explotan. Y después muestran otras que compraron. Yo digo, Dios mío, en qué país estamos. La plata de los narcos, los dólares parece que no sirvieran. Pero para los pobres, porque para mucha gente sí los dólares, las propiedades de los narcos, que como decía un amigo, aquí a veces es mejor ser político que narco. Porque al narco a toda hora, detrás, 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 hasta que le quitan todo. Y después de que le quitan todo, ya se quedan otras personas con esas propiedades y esas cosas. Es ahí donde a uno le da tristeza de ver toda esa cantidad de injusticias que pasan en nuestro país. Muy bien, él es Rómulo Marín, este es Panorama Vallecaucano, es el vivo comentario de la noticia. Breve pausa y recuerden que hay dos regalos para dar al mundo, amor y justicia. Da amor y sé justo. Ya regresamos. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, la familia que ha usado a Rómulo, les desea feliz mañana. De regreso con ustedes, queridos televidentes, este es Panorama Vallecaucano, con la dirección de este amigo y servidor, Asdrú, Valci Fuentes. Hoy nuestro equipo periodístico, con la parte técnica de Patricia Costa. Y, por supuesto, también todo el apoyo que tiene este espacio, a través del Canal C, con Elmer Trujillo, y aquí con Don Rómulo Marín, Oficina de la Paz, en este mes de diciembre. Pues, como siempre, haciendo el balance de todo lo positivo, también verificando qué podemos corregir y cómo llega el año 2023. De cara al año 2023, Don Rómulo, hay una preocupación que usted ha tenido siempre como empresario y debe ser de muchos empresarios en Colombia y es el modelo que tenemos de la seguridad social. Usted tiene una responsabilidad fiscal y legal, además, que siempre ha sido puntual para ello y debe ser así con los empleados que tiene, 800, 900 mil, pero en el desenlace de incapacidades y pagos y otros, digamos, capítulos de ello, pues hay llamados de atención. El Congreso, en este momento, está legislando y va hasta el día 16 de diciembre por periodo constitucional, pero vienen otras reformas. ¿Tiene algún mensaje para el Congreso frente a revisar el tema de seguridad social desde lo empresarial? Bueno, hay unos capítulos, hay unos capítulos que son muy importantes. lo que es democracia, lo que es la norma de las democracias y toda esa cantidad de libros que hay democráticos, eso es lo que existe y de eso es lo que nosotros copiamos, ¿cierto? de la democracia de Estados Unidos y de las normas de los libros de Estados Unidos. Aquí en nuestro país, nosotros, esos libros, los aplicamos, pero para hacerse los cumplir cuando usted incumple cualquier norma de ley, pero no lo cumplen para usted, para usted no lo cumplen. Un ejemplo, si acidentó usted en su carro porque cayó en un hueco y su carro se le desvió, se le dañó la dirección, acidentó y le echan la culpa a usted, pero no se echa la culpa al gobierno que le debe de responder a usted con lo que usted paga de impuestos, porque usted paga unos impuestos que son cosas inolvidables. A mí se me robaron un carro hace más de 10 o 15 años y aún todavía me están cobrando los impuestos de ese carro y ese carro ni anda siquiera porque eso se lo robaron hace mucho tiempo, varios. Y le digo yo algo, aquí no hay quien le responda a uno por las leyes democráticas, verdaderas, democracia, que haya democracia como es la democracia. ¿Qué sucede con eso? De que a uno si le hacen cumplir como ser humano, como persona, las normas, pero ¿será que están cumpliendo con todas esas cantidades de cosas de salud, con todas esas cosas que verdaderamente necesitamos que cumplan hacia las empresas? Yo recuerdo cuando no había plata en la empresa donde yo trabajé, en una de las empresas que yo trabajé en Estados Unidos, pero no te faltaba que el banco, a ti te giraba en el cheque y tú ibas al banco y el banco prestaba la plata para la empresa. Son cosas que aquí de pronto sabemos de que hay muchas cosas que no son muy legales y que de pronto están sueltas aún todavía debido de pronto a que muchas veces no conviene, si conviene, lo hacemos, no lo hacemos, porque en el mismo Estados Unidos muchos hispanos, muchos hispanos abusan de las normas democráticas. Te doy un ejemplo. Allá hay personas que se separan solamente para que el gobierno te atienda a tu esposa y a tu hijo y están trabajando aparte sin estar legales solamente para que el gobierno les dé de comer. Warfare, me llamaba a mí, eso no recuerdo bien el nombre, Warfare, le da de comer a la esposa y al hijo y la persona, el esposo está trabajando por otro lado, que hay muchos que los han cogido y se han dado cuenta del engaño que le hacen a los gobiernos, por eso dice uno que a veces uno quiere dar pero termina ya después siendo uno más bien como bobo, ya dicen es que ese es un pendejo, ya es que ese es un tonto y ya no dicen no es que don Romulo tiene muy buen corazón, no es que en Estados Unidos es muy bonita la democracia, no, al contrario, traten de abusar de las cosas buenas que es donde uno dice que peca por la falta de responsabilidad, de entendimiento, de inteligencia, porque decía un amigo yo pago los impuestos en Estados Unidos con un gusto total porque sé que esos impuestos van directamente a apoyar y ayudar a la gente que lo necesita. Muy bien, don Romulo Marín está con nosotros, dos regalos para dar al mundo, amor, justicia y paz. Así es, desde la oficina de la paz con don Romulo Marín para destacar, don Romulo, vamos llegando ya a la parte final de esta entrevista y queremos también destacar lo social, el emprendimiento social de estas cinco décadas ha sido un baluarte importante, se consolidó en el año 2022 y viene también un gran trabajo para el 2023 desde lo social. Sí, gracias a Dios yo pienso a Drúa que yo no por vanagolorearme pero he ayudado muchísima gente tanto colombiana como venezolana, he ayudado mucha gente a que siga para adelante, he ayudado a personas para que tengan ánimos de luchar, de continuar, de hacer cosas positivas, gracias a mi hija Rosario, gracias a mis hijos, gracias a mis trabajadores, la verdad que le agradezco a aquellos trabajadores que tienen la camiseta puesta en la fábrica de Calzado Rómulo que se dan cuenta porque hay muchos nuevos que posiblemente no saben o no se dan cuenta que ha sido la fábrica de Calzado Rómulo que a lo mejor son los que hacen cosas que no deben pero aquellos que han nacido con fábrica de Calzado Rómulo se dan cuenta que esto aquí ha sido una lucha total y eso me llena de satisfacción y ojalá algún día podamos nosotros decir gracias y muchas gracias porque cada día seguimos saliendo adelante de esos primeros pasos de ese inicio de clínica del Calzado doctor Rómulo Marín y hoy una empresa nacional con panorama internacional y con grandes reconocimientos que diferencia hay y como ha logrado que se sostenga toda esta estructura y que genere todo lo que ha generado en bien del país don Rómulo bueno yo pienso que la clínica de Calzado Rómulo que empezó cuando estaba yo en el SENA estudiando modelaje esa clínica de Calzado Rómulo hoy en día está en el centro comercial Río Cauca y desde ahí del centro comercial Río Cauca estamos apoyando y ayudando a fabricantes de zapatos con costuras especiales tenemos reparación de zapatos para la gente del sector igualmente con unos costos muy económicos para que cada día la gente se dé cuenta de que estamos haciendo muchas cosas por el país y yo les digo algo tenemos una clínica de calzado de la cual en Estados Unidos es uno de los mejores negocios que hay las clínicas de zapatos en Estados Unidos los churrepiar es entidades donde se puede generar muchísimas cosas sino que nuestro país no ha podido como lograr hacer ese manifiesto que verdaderamente se necesita para poder como les decía yo ahora rato hay muchas cosas que se aplican en las normas democráticas pero aquí en nuestro país si la gente no tiene trabajo ¿cómo va a moverse la economía? si la gente no tiene empleo ¿cómo se mueve la economía? si la gente no tiene cómo rebuscarse ¿cómo se mueve la economía? desde ahí necesitamos nosotros de que muchísimas entidades logren apoyar a las empresas a que salgan adelante aquellas que tienen mano de obra mucho ojo porque hay empresas que están mecanizadas de las cuales no necesitan apoyo hay empresas que necesitan aquellas artesanas como el textil como la zapatería como la construcción como los cueros torno hay cantidad de cosas manualidades que se necesitan en nuestro país que ojalá se apoye eso para que los jóvenes se vayan por ese lado y encuentren una forma de encontrar su sustento sin tener que correr el riesgo de que tengan que ir a una cárcel o que tengan que agredirlos personalmente porque ya la gente está cansada de decir de que los llevan a la policía y en la policía que los sueltan eso no queremos tampoco que suceda que tengan que llegar a una instancia de esas un ser humano Don Romulo comentado esto del aporte y de la generación de empleo si las empresas del país reciben un apoyo verdadero del Estado y de todas las entidades eso va a apuntar a mayor generación de empleo que es lo que se quiere para que haga parte de la reactivación económica usted tiene en ese momento cierre el año con promedio 800 y por otro lado otros 200 está como en 1100 que bueno que en enero nos reporte o en febrero tenemos 50 más de eso se trata eso sería lo que merece ya el país generación de empleo yo quiero darle gracias a Dios yo quiero darle gracias a Dios Pamela Vargas que ha sido una niña que trabaja aquí en esta empresa también una niña beneficiada inclusive de la fábrica de Calzado Romulo también que hoy en día es abogada y trabaja en una entidad de la IFS ella me manifestaba permanentemente Don Romulo esta empresa está sostenida por Dios Dios es el que ha tenido vivo esta empresa y no crean que es mentira esta empresa se ha sostenido con el valor con el deseo con la fe con la fe con las ganas la dedicación con todas esas cosas esta empresa la voluntad que hay también en todo momento se ha sostenido verdaderamente y eso hoy en día uno se pone a ver y así es ojalá algún día los gobiernos se fijen en este tipo de empresas para que acabemos con tener que tener la gente allá en la cárcel que no se dan cuenta y van a contar una cosa que me que me faltaba resulta y acontece que por ahí había gente que o hay gente que dice de que que inhumanos aquellos guerrilleros que se llevaban a un señor para para el para el monte y no pensaban en la mamá ni en los hijos ni en la mujer ni en nadie pero que inhumanos somos también cuando cogemos a una persona con una dos tres cinco libras de marihuana o x o y y lo metamos a la cárcel y no nos preocupamos por la mujer por los hijos por la mamá por la familia igualmente porque te digo eso me ha me ha parecido a mí que estamos haciendo lo mismo o sea por este lado cuando secuestran a alguien dejamos las familias en unas condiciones tristes pero igualmente cuando cogemos a alguien con algún delito menor también o x o y lo meten a la cárcel y no se preocupan absolutamente por nadie de la familia ¿por qué? porque aquí en las cárceles tampoco hay oportunidades para aquellas personas que puedan seguir sosteniendo sus hijos sus hijos quedan en la calle sus hijos quedan a la deriva sea la mamá sea el papá que lo que lo que lo que lo capturen con determinado delito donde está el gobierno que diga este señor queda preso pero de antemano sus hijos y su familia va a tener una educación o va a tener un sostento o algo para que puedan seguir adelante y no tengan que decir que tristeza cuando salga la persona a los 10 años ese niño ese niño que tenía 5 años o 4 o 3 cuando su papá salga de la cárcel a los 13 14 años que va a pensar del gobierno que va a pensar de las cosas que se están haciendo con su papá que ni los dejaban ni ver siquiera eso da tristeza también con nuestra democracia verdadera que es lo que no queremos queremos que haya paz es lo más importante en nuestro país para que no tengan que suceder este tipo de cosas porque nadie piensa en la mamá en la abuela en el nieto en la nieta no solo piensan en cómo hacerse ricos y no más muy bien allí está el mensaje de don Rómulo Marín estamos aquí en la empresa en Acopi Jumbo tres marcas para que no falten en nuestros hogares en nuestra familia Cruz Verde Rómulus y Calzado Rómulo y son los productos por supuesto que cada día aquí miles de trabajadores trabajan por supuesto valga la redundancia para que cada día se tenga en el mercado nacional e internacional la presencia de esta empresa don Rómulo hemos llegado al final muchas gracias por estar siempre con nosotros para resumir de manera muy breve en este balance del año 2022 de nuevo en nombre de toda la prensa independiente de Cali y el Valle del Cauca de Magazine del Valle Panorama Vallecaucano y otros colegas siempre queremos felicitarle por ese trabajo tan importante que usted sigue liderando usted ha dicho muy claro quien empuja el barco y de la mano de Dios usted ha salido exitoso viene un año 2023 viene un periodo para trabajar en la Cámara de Comercio con mucha responsabilidad y un buen mensaje para los empresarios además de eso seguir trabajando por la corporación universitaria y apoyando como siempre el empleo que bueno y que satisfactorio decirle a toda la gente que desde aquí hay ideas proactivas además de apoyo y la economía siempre será la gran beneficiada de la mano de Calzado Rómulo bueno yo le doy las gracias a muchas entidades que han apoyado y han ayudado a la empresa fábrica de Calzado Rómulo muchísimas gracias a aquellas personas que se han puesto a pensar esta fábrica no la podemos dejar cerrar porque esto es un reanacimiento de muchos jóvenes que han tenido dificultades en su vida y aquí nosotros le hemos brindado la oportunidad de que salgan adelante me siento muy contento muy orgulloso de que muchos de ellos se han salvado la vida y otros han tenido la oportunidad de trabajar en nuestra empresa y hoy en día están en Alemania hoy en día están en España hoy en día están en Estados Unidos hoy en día están en otros países disfrutando del salto que hicieron aquí en fábrica de Calzado Rómulo para poder llegar a esas instancias tenemos a a este personaje Robert Rodríguez que es quien nos da el coaching a los jóvenes cuando llegan aquí a nuestra empresa con dificultades se les da capacitación se les da educación esperamos realmente que podamos seguir haciendo cosas positivas para poder de que no tengamos que acabar esta compañía necesitamos el apoyo quisiera algún día saber de que Estados Unidos pueda decir necesitamos de que esta empresa nos fabrique productos para poder de que le paguemos a la gente como verdaderamente tenemos que pagarle pero primero tenemos que bajar 19% del IVA 4 por mil sobre tasa la gasolina el precio de la gasolina peajes y muchos impuestos adicionales que no van en ningún momento en ayuda de la gente de bajos recursos sino que al contrario va a enriquecer a gente que ya tiene muchísima plata que incluso ni siquiera la tienen en nuestro país la tienen en otros países que eso no hace nada me decía un amigo que hacen mil millones de dólares en un banco absolutamente nada y gente aguantando hambre que tristeza muy bien don Rómulo muchas gracias de nuevo felicitaciones a todo este gran trabajo a este gran esfuerzo de este colectivo la fábrica de calzado Rómulo este sello empresarial es un activo económico muy importante de la economía de la región ni del país porque detrás de todo esto hay una generación que cada día aporta a esa paz a esa paz que queremos todos los colombianos don Rómulo muy amable y cierre con unas palabras importantes bellas de navidad en este diciembre y en esta época tan especial de navidad de familia y de muchas bendiciones una feliz navidad para todos en realidad todo lo que decimos yo lo digo a nombre propio porque lo siento porque he tenido la oportunidad de vivir en otro país quisiéramos que todos ustedes vivan el solo por hoy que para mí es súper importantísimo solo por hoy seré feliz solo por hoy haré cosas positivas solo por hoy haré que mi vida sea una vida positiva muchas gracias al programa muchas gracias a ustedes que han luchado permanentemente haciendo de que este país siga para adelante Dios quiera que algún día no tengamos que estar dando noticias negativas sino al contrario estarle dando noticias positivas a todos ustedes porque la tarea nuestra no es decir cosas negativas sino positivas pero no es malo decir la verdad la verdad es importantísima para que todos tengamos conciencia y velemos porque rememos para un solo lado y eso hará de que este país algún día pueda ser como un Corea un ejemplo como un Qatar que por lo menos la gente ya vive bien porque aquí tenemos petróleo aquí tenemos gas aquí tenemos muchas industrias que pueden ser muy productivas como ecopetrol y tenemos unas gasolinas costosismas una feliz navidad para todos ustedes la verdad que les agradezco muchísimo me perdonan soy una persona de quinto de primaria para que no me juzguen ni traten de decir de que yo hablo cosas que no son lo que hablo es porque lo siento feliz navidad para todos la familia Calzado Rómulo les desea una feliz navidad y un buen año 2023 thank you very much feliz navidad fabricamos momentos de felicidad trabajamos para que realices tus sueños con comodidad por todo esto y mucho más la familia Calzado Rómulo les desea feliz navidad